El Radio Peninsular de Madrid Los Ángeles, un nuevo conjunto y su primer single. A ver si hay suerte. No sé qué voy a hacer si nunca llegas. La hora es la que al fin todo se haré para mí. No sé qué hacer, pues no encuentro la forma de conseguir que la gente me oiga. No sé qué voy a hacer si nunca llegas. La hora es la que al fin todo se haré para mí. Seguro estoy, no pierdo la esperanza. Conseguiré llegar al sitio donde no se haré llegar. No sé qué voy a hacer si nunca llegas. La hora es la que al fin todo se haré para mí. Seguro estoy, no pierdo la esperanza. Conseguiré llegar al sitio donde no se haré llegar. No sé qué voy a hacer si nunca llegas. No sé qué voy a hacer si nunca llegas. No sé qué voy a hacer si nunca llegas. Chica, qué guapa estás. Chica, qué guapa estás. Y tú de kaki. Estupendo. Escuchad que ahora viene lo bueno. Los Ángeles, un conjunto que nace con buena estrella. He oído en privado su primer single. Puede ser la canción de hoy. Los trata bien. Pues a nosotros nos zumba. Oíd esto. En cambio, la última grabación de los Fórmula 5 es una canción pretenciosa, sin calidad, mala. Lástima, porque este conjunto, uno de los mejores del momento, con este número da un paso atrás. Lo siento. Y cuidado, muchachos. Puede ser el de clipe. ¿Qué os parece? ¿Y qué sabe ese? Ni caso. Este tipo me está cargando. Pero si siempre ha sido muy amigo nuestro. ¿A dónde vas? A decirle cuatro cosas.